Me parece super dulce esta mujer A ver, vamos a entrar Que no se me caiga, por favor Que no se me caiga Lanzate una intro, perrón, para ayud... Ay, es que me da mucha vergüenza hacer esas cosas Ey, muy buenas a todos Guapísimos, aquí Aroya 7177 El nuevo directo de... Partilla Land No, es broma, es broma Joes de noche